Es noviembre de 1933 y la República Española va a cambiar para siempre. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Estamos terminando ya este apasionante tema de la Segunda República y ahora vamos a ver un poco qué pasa cuando el bienio reformista llega a su fin, por todo lo que pasa, por lo de Casas Viejas, por el golpe de Sanjurjo, por esta inestabilidad, digamos que Alcalá Zamora no tiene más remedio que convocar elecciones. Estas elecciones van a ser importantes por varios motivos. Un motivo es que las fuerzas de izquierda se presentan por separado y eso es malo. Y puedo hacer aquí como un paréntesis, siempre que la izquierda se separa en las elecciones no es bueno. Entonces, aquí se presentan por separado republicanos y socialistas, no tienen esta conjunción republicano-socialista que les había funcionado desde inicios del siglo XX y es como que se pegan un batacazo electoral. Los anarquistas, por su parte, se abstienen, dolidos por todo lo que había ocurrido en la matanza de Casas Viejas. Por otro lado, la CEDA, ese partido fuerte que se había creado, esa agrupación de derechas, pues es como la gran triunfadora. Y el partido radical también, el partido radical es como la opción más moderada dentro de la derecha, de centro-derecha y tal. ¿Cuáles fueron los resultados de estas elecciones también históricas? Porque fueron las primeras en las que las mujeres pudieron votar. Y, bueno, vamos a verlo. Entonces, gana claramente el bloque del centro-derecha, arrasa en votos, es decir, de cada cuatro votos podemos decir que tres fueron a la derecha, ¿vale? En cuanto a diputados, ¿vale? Entonces, en los partidos más votados, la CEDA, 115 diputados, Partido Radical 102 y el PSOE 58. También hay dos diputados abiertamente fascistas. Uno de ellos es José Antonio Primo de Rivera, de la falange española. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede cambiar el país tanto en dos años? ¿Cómo puede cambiar la composición electoral en dos años? Pues, bueno, básicamente por lo que ya hemos dicho. Primero, la falta de unión de la izquierda, el boicot de los anarquistas. Y, bueno, también hay gente que dice que, bueno, que muchas mujeres realmente optaron por opciones más conservadoras. Pero, bueno, esto realmente nunca se ha podido demostrar. Y, de hecho, no parece que sea así. Al menos de una manera general. Las mujeres, lo único que pasó es que el censo electoral se dobló, se multiplicó por dos. Pero no fue tan importante el hecho de que las mujeres pudiesen votar. Así que es verdad que, desde la izquierda, es como que se culpó a las mujeres, ¿no? Antes de ver un poco los errores internos, los errores propios, pues siempre hay que buscar un chivo expiatorio. En este caso, pues parece que encontraron a las mujeres. Entonces, a ver, os explico, ¿vale? Porque esto es un poco complicado. El partido más votado fue la CEDA. El segundo partido más votado fue el Partido Radical. Pero la CEDA no entró en el gobierno, ¿vale? ¿Por qué? Porque era un gobierno, era un partido, la CEDA, cada vez más extremo, más extremista, y había miedo de que, bueno, de que sus posturas pudiesen desembocar en algo parecido a lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando en Italia con Hitler, con Mussolini. Y es como que se... estuvieron un poquito... estuvieron al margen. Apoyaron desde el Congreso al Partido Radical, pero no entraron en el gobierno. Entonces, digamos que... esto estaba claro. José María Gil Robles, el que tenemos a la derecha, si lo estáis viendo desde YouTube, pues había manifestado sus simpatías hacia el fascismo y el nazismo. Y bueno, es como que dicen, pues bueno, que gobierne el Errus en solitario y ya veremos qué pasa, ¿vale? ¿Qué hace el Errus? Pues todo lo contrario de la política de reformas que hemos visto en el punto anterior. Todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, hay una ley de amnistía para los perpetradores del golpe de Estado, que falló, pero que tuvo su lío. Es decir, el encorzador de Sanjurjo, que pasa de estar condenado a muerte a estar condenado a cadena perpetua, a ser amnistiado, ¿vale? Se libra de la cárcel. Luego, en la política religiosa, pues se echa atrás el hecho de que las congregaciones religiosas puedan trabajar en colegios. También se echa atrás esto de quitarle todo el mantenimiento económico a la Iglesia Católica. Se va a pagar parte. Y también hay leyes que limitan, es decir, que dejan sin efecto la reforma agraria, por ejemplo. Incluso se llega a elaborar un proyecto de constitución, pero que no llegó a salir. Este periodo no se entiende sin el contexto internacional. Contexto internacional, hay que hablar, esto ya lo hemos comentado en otros apartados, así que voy a ir bastante rápido. Primero, la crisis financiera mundial. Sé que es verdad que limitó muchos proyectos, muchas reformas. También fue la excusa para no llevar a cabo muchas reformas. El paro subió de una manera considerable, a pesar de que España no estaba en estas redes globales de la economía. Y también el auge del fascismo y del nazismo hace que partidos como la CEDA, no hace falta hablar de falange, carlismo, son partidos que ven con simpatía estos movimientos. No por sus ideas al 100%, sino porque se ve que las ideas democráticas no gozan de buena salud en los países occidentales. Y es como que se empieza a ver como una alternativa el hecho de plantear políticas autoritarias, hablar abiertamente de dictadura. Esto es algo que había sido como un tema tabú en estos años 30, pero digamos que ahora mismo es como que está de moda plantarle cara a la democracia. Y España, pues, desde algunos partidos políticos, pues, es como que no es una excepción. Entonces, pues, simplemente explicaros esto, que es como que se da la vuelta todo lo que había intentado hacer la Segunda República con muchas dificultades. Pues, pues, se le da la vuelta por completo y es como que empezamos en una casilla de salida, pues, con un final incierto. Venga, nos vemos y continuamos.